¿Qué son los valores diferenciales del curso 15x15? Creo que los valores diferenciales del curso 15x15 es el que los alumnos puedan tener un contacto directo con profesionales y empresarios que puedan compartir sus experiencias reales. Creo que una parte importante de la formación no es sólo estar expuesto a temas teóricos, sino que puedas ver directamente cómo otras personas han resuelto problemas específicos o cómo han podido manejar su carrera de una manera personal y profesional. El hecho de que los alumnos sean empresarios y tengan experiencia profesional se nota en el tipo de preguntas que hacen. Son preguntas en las que se ve cómo buscan la aplicación a los problemas que ellos han visto, a los problemas que han tenido, y creo que hace que las posibles respuestas también puedan ser mucho más ricas y mucho más aplicadas. La experiencia como profesor en el curso 15x15 es una experiencia muy interesante. Creo que el grupo, al menos el grupo al que he tenido la suerte de trabajar con él, es un grupo muy participativo que hace muchas preguntas y personalmente que los alumnos hagan preguntas hace la tarea mucho más fácil, mucho más entretenida y mucho más dinámica. Con lo cual creo que es un grupo interesante que facilita la dinámica de la clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!